Bueno, Brunito, fin de semana, hoteles, viene el fin de semana, ¿sabes? Con días de parate, feriados, y lo que dice siempre la gente, ¿quién va a venir a Santa Fe? ¿Cómo estamos, números? ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andás? Buen día para todos. Bien, Colito. Estamos en la estación Belgrano, lo agradecemos a Franco Arone, quien es director de turismo de la Municipalidad de Santa Fe, para hablar justamente de la capacidad hotelera. Hola, Franco, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, el último fin de semana largo, imagino, cansado, pero con la expectativa para que salga todo bien, ¿no? Bueno, buen día, Colo, gracias por venir, y un saludo a toda la audiencia. La verdad que estamos muy contentos, ya tenemos un ocho. Se está grabando la llamada. Tuve la posibilidad de hablar con Ignacio Copoleta, el presidente de la Cámara de Hoteles, y me confirmaba este dato. Así que sí, con la satisfacción de cerrar un año de crecimiento del turismo, ya no hablamos de reactivación, hablamos de crecimiento del turismo, superamos los niveles prepandemia este fin de semana con un alto movimiento de visitantes que van a llegar a la ciudad de Santa Fe. Así que con todo el dispositivo de la agenda pública y de todos los servicios ofrecidos por las agencias de viajes y turismo, por los paradores de playa, por la gastronomía de la ciudad, para recibirlo de la mejor manera. Último fin de semana. Ha ido de menor a mayor durante todo el año, eso lo han sentido y lo ven en los números. Sí, nosotros lo que vemos es que hubo un quiebre desde el verano de este año que inició, particularmente fin de semana de carnaval, empezamos a tener movimiento sostenido de turismo todos los fines de semana, y obviamente los fines de semana largos con niveles más altos de ocupación, pero los hoteles están recibiendo visitantes por eventos durante la semana, los fines de semana turismo familiar, de ocio, y eso era un gran desafío que nos habíamos puesto, que nos había pedido el Intendente, de consolidar al turismo como una actividad que esté todo el año y no solo en determinados periodos, y para eso tenés que tener una oferta turística consolidada, tenés que trabajar mucho codo a codo con el sector privado, y estos paseos guiados y gratuitos que tenemos, que ya están llegando a las 15.000 personas, el programa Mi Ciudad como Turista, se complementan ahora con el bus turístico, por ejemplo, que es un gran atractivo que tenemos, pero también con la gran oferta de los paradores de playa, con el polo gastronómico de Candioti, con las programaciones culturales que tenemos, por ejemplo, en el patio catedral o en el mercado progreso, pero no es casualidad, cuando un turista viene seguramente se va satisfecho. El objetivo, ese turista que viene, vuelva. Sí, lo hablábamos afuera del aire, esto de que es clave, la experiencia del visitante es determinante para que nos vuelva a elegir en otro momento, nosotros hacemos encuestas de satisfacción en los hoteles al momento del checkout, y tenemos niveles altísimos de satisfacción cuando termina la visita, y eso nos da la expectativa de que en algún momento, si vinieron por un evento, vuelvan con la familia, con amigos, que nos vuelvan a elegir en otro momento del año, somos una ciudad que, a diferencia de otras, no tenemos una estacionalidad marcada, que solamente podés venir en invierno porque tenés nieve, acá tenemos posibilidad de recibir durante todo el año, somos una ciudad de 10 minutos de desplazamiento entre la costanera y el casco histórico, y eso se valora mucho para el turismo familiar, por ejemplo, entonces, tenemos todos los dispositivos municipales y coordinación con el sector privado para que los visitantes se lleven una muy buena experiencia. Sí, hablabas de los hoteles, pero también el corredor de la costa, Santa Fe, Rincón, bueno, es diferente de que allá está, te va un poco más a Herbesia, es como que también es una oferta muy importante. Sí, porque los turistas ya no eligen únicamente quedarse en una ciudad durante toda su estadía, que alojan en la ciudad de Santa Fe, hacen muchas actividades, pero también seguramente hacen una escapada para algunas localidades de la Ruta 1, para el lado de Esperanza algo de turismo rural, y viceversa, muchos turistas que eligen alojarse en la costa, dicen, bueno, queremos atractivos más urbanos, con más valor histórico, con más jerarquía, por ahí, gastronómica, cultural, y bueno, eligen nuestro Museo de la Constitución, o ir al Patio Catedral, o sumarse a alguna de las programaciones de mi ciudad como turista, que este fin de semana, por ejemplo, tenemos paseos guiados y gratuitos por el cementerio, la visita nocturna, por el casco histórico, por la peatonal, por la costanera, tenemos el primer colisio jesuita del país, y eso muchos turistas del exterior, fundamentalmente, ya lo buscan, entonces, el balance de este cierre de año de turismo es muy positivo, porque definitivamente se consolida la actividad, y seguramente este es el puntapié para seguir creciendo.